Conseguen el pico aplastores de Hulk y el estilo adicional Hulkbuster al completar la beta de Marvel's Avengers en PS4 y Xbox One. Liberen a su Hulk interior antes del lanzamiento del videojuego Marvel's Avengers. Los jugadores de Fortnite de PS4 y Xbox One podrán desbloquear y liberar el pico aplastores de Hulk así como el estilo adicional Hulkbuster. ¿Cómo tener el pico aplastores de Hulk? Para conseguir estas increíbles manos incluido el estilo Hulkbuster tendrán que completar los tres desafíos de daño ya sea en un PS4 o en Xbox One. Aplastadores gratis. Nota, el pico aplastores de Hulk y el estilo Hulkbuster también estarán disponibles para comprar en la tienda de objetos más adelante. La beta de Marvel's Avengers estará disponible para descargar tanto en Xbox Live como en PlayStation Store. Aquí está el calendario completo de la beta. Del 7 al 9 de agosto beta para reservar en PS4. Solo para jugadores que reservaron Marvel's Avengers en PS4. Del 14 al 16 de agosto beta abierta en PS4. Del 14 al 16 de agosto beta para reservar en Xbox One. Solo para jugadores que reservaron Marvel's Avengers en Xbox One. Del 21 al 23 de agosto beta abierta en PS4 y Xbox One. Además de completar los tres desafíos de daño tendrán que asegurarse de que las cuentas de sus consolas de Epic y de Square Enix estén correctamente vinculadas. Primero asegúrese de que su cuenta de PlayStation o Xbox Live esté vinculada a su cuenta de Epic Games. Después tendrán que visitar y vincular su cuenta de Epic Games. No olviden que la beta final de Marvel's Avengers termina el 23 de agosto. No queremos que se enojen así que no olviden completar la beta y los desafíos de daño antes de que sea demasiado tarde. No pueden unirse a la beta. El pick aplastadores de Hulk y el estilo adicional Hulk Buster estarán disponibles en la tienda de objetos más adelante. Sigan las redes sociales de Fortnite por obtener más información más adelante este mes.